Muy buenas tardes, gracias, diputado presidente, la mesa, a los compañeros diputados, compañeras diputadas, muy buenas tardes y a todos los que nos ven a través de las redes. Todos sabemos que el agua potable es esencial para la vida. Es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no podríamos vivir. La calidad de vida de la población depende del acceso a los bienes necesarios para su supervivencia, como es el agua potable. Esta es de importancia fundamental para impedir y reducir la propagación de enfermedades relacionadas con falta de saneamiento y la salud. Resulta preocupante pensar que más de mil millones de personas en todo el mundo carezcan del acceso al agua potable y que veinticinco mil personas mueren cada día por no tener agua limpia para beber a su alcance. Uno de los principales compromisos que adquirimos todos y todas en esta legislatura ha sido velar por los intereses de los ciudadanos y desde luego de los más desfavorecidos. De esa misma forma, la visión en defensa y cuidado de nuestros adultos mayores y personas con discapacidad sustenta en nuestros días uno de los valores de mayor jerarquía para todos nosotros. Garantizar su acceso al vital líquido en condiciones favorables a las condiciones económicas de los adultos mayores y personas con discapacidad es atender precisamente a nuestra labor legislativa. La propuesta que hoy se discute, compañeros, compañeras, y que se pone a su consideración no pudo llegar en mejor momento, pues en estos tiempos de crisis y dificultades que las políticas públicas deben voltear a ver a los ciudadanos y no únicamente por el interés de las instituciones. La iniciativa que ponemos a su consideración una servidora y mi compañera diputada Linda Cobos tiene el fin de homologar diversas disposiciones de nuestra normatividad con los criterios y legislación del orden federal en materia de unidad de medida y actualización para integrar los principios constitucionales en materia de acceso al agua a nuestra ley. Pero tiene un punto fundamental, que es poder otorgar hasta un 50% de descuento en el cobro del servicio de agua potable a adultos mayores y personas con discapacidad. Esta propuesta da en el clavo colocando a estos grupos en situación de vulnerabilidad en el espacio correcto, haciendo visibles sus necesidades y respondiendo con hechos a dicho sector. Es importante hacer del conocimiento de este pleno que el beneficio que buscamos aprobar existe ya en la mayor parte de los estados de nuestro país. De hecho, Quintana Roo es de los pocos estados que no otorgan el 50% a sus adultos mayores, por lo que migrar de un aumento en el subsidio del 30% al 50% e integrar a las personas con discapacidad, como beneficiarios del mismo, no debe verse como un recorte a ingresos de una dependencia o como una lesión a finanzas de una institución, sino que debe de observarse como un acto de justicia incuantificable a favor de nuestra ciudadanía, la más necesitada. Lo propuesto fue motivo de una amplia discusión en la Comisión de Hacienda de esta legislatura, pues sus integrantes y las promoventes fuimos cuidadosas en el respeto al principio de equidad tributaria. Los beneficios a otorgar tengan un marco de cumplimiento que no dé espacios a fraudes en la ley de aquellas personas que no requieren estos beneficios, aunado a que por disposición fiscal el impacto se verá reflejado hasta el ejercicio fiscal dos mil veintidós, lo que permitirá a esta legislatura prever en tiempo y forma las consideraciones presupuestales que tengan lugar. Es claro que la propuesta es congruente y atiende lo que el pueblo demanda. Esa es nuestra tarea en este Congreso, compañeros y compañeras, y es a los más vulnerables a quienes nos debemos también. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, reitero aquí que estamos a favor de esta reforma, que se vea reflejada verdaderamente en los bolsillos de nuestros adultos mayores, personas con discapacidad y desde luego de sus familias. Es cuanto, muchas gracias.